40 servidoras y servidores públicos del Estado, así como de instituciones educativas de nivel superior, fueron capacitados en materia de derechos humanos como parte de la línea de la acción establecida en el programa estatal, referente a la profesionalización de quienes tienen como principal función garantizar su ejercicio y respeto. Este curso denominado Taller de Capacitación para la Elaboración de Programas Estatales e Indicadores de Derechos Humanos tiene entre sus principales objetivos dotar de los conocimientos y herramientas jurídicas básicas al personal de las áreas gubernamentales que conforman la red en este ramo y que atienden a la población. Este taller fue impartido por Irene María Rodríguez Álvarez, Coordinadora de Diseño e Implementación de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con el cual se busca que los funcionarios puedan elaborar programas e indicadores que sirvan en sus dependencias para mejorar los servicios.